Muy buenas y bienvenidos a este pequeño canal del coleccionismo en el que hoy ha llegado este paquete que no esperaba para nada porque no he estado en casa en todo el día, pero son casi las 8 de la tarde y se ha asomado el cartero, o las 7 de la tarde y se ha asomado el cartero y me ha traído un paquete que creo, creo, porque tengo varios pendientes creo que es de Amazon Italia y vamos a abrirlo para comprobarlo porque si es de Amazon Italia tiene cosas para todos porque hicimos un pedido de estos en el que combinamos varias personas para repartir los gastos de envío, aunque en este caso la mayoría son para mí tampoco vamos a engañarnos y ya os digo, no esperaba para nada que apareciese el cartero no tenía nada preparado, no había recogido ni la mesa donde grabo los vídeos y vamos a comprobarlo a ver si este es el paquete o este no es el paquete si, es el paquete parece ser que es el paquete que viene con 18 kilos de papel dentro pero parece ser que son las películas pedidas un bonito todo vamos a ver si os lo voy enseñando de a poco lo que ha venido porque hay mucho ya os digo, no es todo para mí hay alguna repetida lo vais a ver por eso mismo porque es un pedido en conjunto y de hecho así la quito ya de en medio tanto la edición la trilogía de la momia en DVD como 13 horas no son para mí son para bueno, una creo que es para Payán y la otra es para Grandel y Chabalas y que la quería y aquí están estas dos que son en DVD evidentemente estas no van para mí y vamos a quitar también de medio las repetidas porque tampoco son para mí creo que hay mucha comedia no me he dado cuenta aquí están hay una promoción que todavía sigue sigue hasta el 20 de diciembre que es 5 al 50% 3 al 30% si compras más de 5 evidentemente te siguen aplicando el 50% que tiene cosas muy interesantes sobre todo productos de Paramount nuevos recién salidos que en España estaban carísimos hasta en el Black Friday salían por 11-12 euros mínimo y que aquí con el descuento y con los gastos de envío pues salían por unos 6 euros 6 euros y medio dependiendo de la película y que ha servido para comprar algunas incluso más baratas y otras más caras porque ya veréis que hay varias cosas curiosas la primera esta costó creo que eran 4 euros con poco ya con el gasto de envío mil millones de mareras de morir esta a mí me hizo mucha gracia yo le tengo cierto aprecio a Seth MacFarlane si es verdad que en la película se lo come con patatas Charlize Theron porque Charlize Theron es actriz y él no y eso se nota y aún así yo me reí bastante creo que es muy cafre que tiene momentos de mucha vergüenza ajena y eso la hace muy divertida y yo me reí bastante y cuando la vi eran 6,50 mitad del precio 3,75 más el envío que creo que han sido unos 50 céntimos por paquete 4 euros 4,25 se venía para casa fijo otra que también salía esta salía unos 5 euros y en el Black Friday salía a más de 10 pesos a llevar mucho tiempo trae español trae todo español menos creo que es 13 horas en DVD no trae español solo trae inglés y subtítulos en inglés y la trilogía La Momia son las dos primeras solo la última entrega trae español Pitch Perfect 2 o sea dando la nota a 2 que aquí en España estaba a un precio de escándalo para teniendo en cuenta que la película tiene ya pues un año y medio y aún así seguía todavía muy cara y aquí con el precio que eran 9 euros más el gasto de envío pues 4 euros y medio o algo así se quedaba Pitch Perfect 2 que sale Anna Kendrick a mí con eso ya me tiene conquistado porque me parece que es una actriz que tiene una energía especial que es distinta al resto y sobre todo que es una película que yo con esta saga me lo paso pipa Rebel Wilson tiene unos golpes de humor sensacionales son muy cafres si quieren hacer un Morgan Berro háganlo como estas chicas que tienen momentos hilarantes desde el principio los dos comentaristas de audio son sensacionales los dos comentaristas del torneo entre ellos la directora de la película evidentemente Elizabeth Banks son sensacionales y John Michael Hines son sensacionales tiene la charla final con el chiste de los de los y el del conflicto más grande entre Alemania y Estados Unidos de la historia del hombre yo me ahogaba y es una película que tengo mucho cariño porque me gusta mucho esta saga tanto la 1 como la 2 y ya tengo la 2 también con castellano y a un precio más que interesante una saga ultra freaky que curiosamente cuanto menos dinero le daban mejor les quedaba Death Race la saga Death Race completa Death Race la 1 la 2 y la 3 la 3 inferno la 3 y la que tienen hienas como perros guardianes y es genial la 2 y la 3 son las precuelas de la 1 porque es con el personaje Frankenstein que es Luke Goss y con la historia que bueno te la explican a partir de de este personaje que luego es reemplazado por Jason Statham en la primera parte que era la de Paul Anderson y que curiosamente ya os digo son películas que costaron muy poquito dinero a hacer la segunda y la tercera entrega creo que 7 millones de dólares cada una la tercera está rodada en 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 Sudáfrica era si no recuerdo mal estoy mirando los idiomas si traen las 3 español las 3 traen un español las 3 traen un buen puñado de extras y las 3 son una fricada extrema pero es que salía no llegaba a 6 euros las 3 entregas y yo sinceramente con la 2 y con la 3 me lo paso pipa la 1 bueno a ratos sale Jason Statham que eso siempre es un plus pero es curioso como con la 2 y la 3 se fueron a a lo que era la Death Race la original la carrera de muerte de año 2000 la original que era una cafrada muy seria una una mofa con momentos muy gore tiene momentos muy espectaculares el robo de la 2 del inicio de la 2 es realmente sensacional tiene cosas como lo que os he dicho de los las hienas como perro guardianes y demás con collar con correa que son muy curiosas y salía muy bien de precio ya a tiempo detrás de ella a mitad de precio la quería mucho porque además es una saga que es una fricada tremenda por la que no merece la pena pagar 5 euros por película evidentemente que las he encontrado en el Black Friday pero 6 euros por las 3 a 2 euros cada una pues si en ese caso si una que es muy buena no es mi tipo de cine eso si es verdad pero es muy buena y creo que hay que tenerla porque es una una película muy interesante además tiene un reparto sensacional con Eddie Redmayne y Felicity Jones de protagonistas la película por la que ganó el Oscar Eddie Redmayne la teoría del todo la teoría del tutto una película que creo que es muy muy está muy bien realizada que es una película muy buena una película muy bien construida aunque personalmente a mi no es mi tipo de cine o sea yo a las 12 de la noche me voy a poner a ver Death Race eso lo sabe hasta el gato no me voy a poner a ver la teoría del todo pero creo que es una película que hay que tener esta salía igual que que Pitch Perfect 2 además Pitch Perfect 2 dando la nota 2 me gusta más el póster italiano porque mantiene el título original en ese caso el de la teoría del todo no pero Pitch Perfect 2 mantiene el título original y dando la nota 2 no me gusta tanto como título espero que tenga porque la 1 tenía un problema que es que las canciones no venían subtituladas y las canciones cuentan parte de la peli que es un musical pero ese es que volviendo a esta es que ese tono de película de deportes pero con canciones y con el grupo de gente que me dio que volviendo a la teoría del todo que es una película que eso personalmente no es mi tipo de cine es un tipo de drama que me parece a veces demasiado blando pero que es una excelente película una muy buena película y que creo que hay que tener y más por eso por 4 euros y medio creo que no llegaba o no llegaba a 5 euros cosa que en España era imposible conseguir una un pelín más antigua pero que creo que hay que tener aunque tengo la edición coleccionista de que se editó en España de DVD pero que que hay que tenerla bastante quiero ver los contenidos extras que trae esta edición en Blu-ray de Angel Heart Carzón del Ángel película de Alan Parker Nicky Rourke en su momento cuando empezaba a convertirse en estrella aunque no terminó de dejar Robert De Niro Lisa Bonet una mezcla de cine negro thriller y cine por momentos fantástico porque bueno cuando lo veáis lo entenderéis con el personaje de Robert De Niro es una película en la que vamos a ¿recordáis pactar con el diablo? bueno pues pactar con el diablo con mucha menos sutileza mamaba de esta película mucho mamaba mucho de esta película aunque no tenía ni su sutileza ni su talento en la dirección ni el guión que tiene esta no tenía para nada lo que ofrecía la película de Alan Parker que también él mismo escribió y que estaba basada en una novela de William Hiosberg sé que estaba basada en el ángel caído es una película muy muy buena que os recomiendo un montón y que si no habéis visto deberíais ver cine de los 80 pero del que a mí me gusta del bueno otra que curiosamente esta estaba directamente agotada en el 2x1 en el 50% de Black Friday y que tengo la 1 y que es de nuevo Sedma Farlane que es Ted 2 yo me río mucho con este oso me lo paso pipa creo que tiene momentos muy cafres muy muy de humor negro el momento del cómico improvisador cuando le empiezan a soltar lo que de lo que tiene que hacer comedia y el otro no sabe que hacer a gritos lo de un lugar las torres gemelas 11 de septiembre y cosas así hay que ser muy cabrón para hacer chistes con eso y McFarlane lo es o con Liam Neeson y los cereales luego tiene momentos como y además bueno es que este combo es imprescindible de estos dos tarados el chiste del semen también es muy divertido aunque es muy escatológico pero luego tiene momentos como Amanda Seyfried cantando con los animalitos en plan película Disney que es lo que le pierde muchas veces a Seth MacFarlane que es el tema del musical tío quieres hacer un musical haz un musical pero no me cuente milongas con Amanda Seyfried cantando con los animalitos todos somos felices y nos queremos mucho etcétera etcétera porque eso me toca un poquito la moral y no es lo que he venido a ver además creo que es una pena por la continuidad que no esté Mila Kunis no es que tenga ningún problema ni muchísimo menos con Amanda Seyfried que además me parece que es mejor actriz que Mila Kunis simplemente que pues eso que no tenía ese con Mila Kunis había una química distinta con Amanda Seyfried que es casi un poco más fría pero mola un montón la película me río un montón sin ser nada del otro mundo igual salía estas de las que estaban a cuatro euros salía y se viene a casa porque es una una auténtica coña limonera y que lleva buscándola estoy buscando como bien sale mi compañero Rafa en el Black Friday con una de las que le he pillado a él le estoy buscando Ted 2 pero solo está el pack de Ted 1 y Ted 2 y Ted 1 ya la tengo y lo dicho es una pena eso que no esté Amanda Seyfried que no lleven al extremo cafre toda la película porque tiene momentos muy 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 cafres pero no no termina de arrancar en ese sentido nunca lo lleva hasta el final hasta las últimas consecuencias y Mila Kunis que estaba embarazada y no pudo participar de la película por eso y que lo mantuvo en secreto y que mucha gente decía que se habían peleado Mila Kunis y Senma Farley empezó a llevar 50.000 años trabajando juntos en la serie Padre de Familia donde ella hace The Meg es curioso que una chica tan guapa de vida estén siempre con la broma del personaje feo de la serie y es una era simplemente ese era el asunto que ella estaba esperando un hijo y no podía participar en la película una de las sorpresas para mí del año una película que me lo pasé genial con ella 10 Cloverfield Lane calle Cloverfield 10 cine secuela no secuela es que no son secuelas ya saben que esto es el mismo universo no un mismo universo ni siquiera tiene por qué ser el mismo universo son una historia con una invasión alienígena o una llegada alienígena como era Cloverfield o puede que no si no lo han visto cuando lo vean lo entenderán puede que no sea una invasión alienígena es una película homenaje a Hitchcock homenaje al thriller de suspense clásico con un John Goodman espectacular y con una María Elizabeth Winstead homenajeando a su padre en el cine que es Bruce Willis que es John McLean y de hecho tiene pues verla en camiseta de tirantes escapando por los descalza por los túneles de ventilación es hay que ser muy grande para hacer ese chiste y meterlo en la película porque creo que funciona genial y que el espectador el fan de la jungla de cristal va a reconocerlo al instante y va a decir anda la hija de McLean haciendo de McLean es muy bueno y te mantiene en tensión toda la película con apenas tres personajes lo único que le he echado en cara siempre es los últimos cinco minutos en los que se le va un poquito la pinza no por lo que sale en sí que me parece muy bien y que creo que que ata todo el universo este muy bien sino simplemente porque ella de repente se convierte en Superman y eso ya no me cuela tanto muy buena película 10 Cloverfield Lane 10 Cloverfield Lane Calle Cloverfield 10 y una de las que estaba esperando desde hace mucho mucho tiempo y he dejado lo mejor para el final una de las que una de las que he comprado dos repetidas era evidentemente Calle Cloverfield 10 para el amigo Fer y la otra de las que he comprado repetidas es 13 horas para el amigo Rafa para Don Rafael esto es lo que he comprado repetido pero una de ellas viene repetida de una forma distinta he visto Claverfield pero es que con esta otra tenía que hacerlo 13 horas Claverfield 10 y 13 horas eran las más caras salían unos 6 euros no llegaba a 6 euros con el de este 6 euros y medio con los portes más o menos 6 euros 6 euros y medio algo así 13 horas edición metálica creo y esta vamos a hacer el unboxing creo que 13 horas es la mejor película que ha dirigido Michael Bay tanto a nivel de dirección como a nivel de guión como a nivel de interpretaciones no es esto no es la roca la roca era muy buena pero era entretenimiento puro esto es cine bélico cine bélico en la línea ya la hemos liado ahora es de las que lleva pegatina de esta aunque por lo menos es un cartón un poco más duro pero bueno cine bélico en la línea de lo que por ejemplo hemos visto en Black Hawk Derribado que es con la que siempre la he comparado porque tiene muchísimo en común en todo con Black Hawk Derribado 13 horas los soldados secretos de Benghazi ¿por qué en esta me he comprado el Steelbook? pues muy sencillo porque si esta salía por unos 6 euros y medio en concreto esta salía por 8 euros y medio 8 euros 8 euros eran 8 euros entonces por 1 euro y medio más en este caso y como es una película que me gusta mucho si la quería en Blu-ray o sea si la quería en Steelbook y es una película que creo que merece la pena ver vamos a intentar quitarle la silicona en el cartón despegarlo sin matar a nadie y es una pena que no sea la edición de dos discos porque la edición de dos discos en Europa solo la han editado la han editado los mamones de los franceses lo cual me va a hacer buscarla seguramente porque me interesa mucho Steelbook muy bonito hecho en Dinamarca porque me interesan los extras de esta película que creo que además tenía tiene unas escenas memorables pero es que además tiene trama tiene historia tiene una crítica ácida al gobierno americano que abandonó a su suerte a estos pobres hombres que defendieron a un grupo de operativos de la CIA en una base secreta que por eso el gobierno no quería hacer nada porque no quería reconocer que tenía una base secreta de la CIA en Bengasis es una película con mucha tensión muy bien dirigida no parece Michael Bay en muchos momentos parece más Ridley Scott y eso pues eso es distinto es diferente y a alguno no le habrá gustado por eso porque aunque tiene tiros y explosiones es una película mucho más compleja de lo que parece pese a que tenga algunos de cara a la galería algunos momentos de cara a la galería que no convencen tanto como pues las charlas con la familia y tal que son un poquito babimoñas eso no estaba en Blasco Derribado pero las escenas de acción el tiroteo final es brutal los personajes estás ahí con ellos la coña con los de la CIA que se creen Jason Bourne y luego no valen para nada bueno es una muy buena película de cine bélico no se hacen muchas películas de cine bélico este año hemos tenido dos muy buenas películas de cine bélico una es 13 horas la otra es que es un poquito superior a esta es Hasta el Último Hombre dos buenas películas de cine bélico en cines que no está nada mal y este es el Steelbook que viene con relieve en las 13 horas y que tenía ganas y que por un euro y medio más pues se venía a casa conmigo así que con esto me quedo con este maravilloso Steelbook que puede ser posiblemente la primera que vea hoy de las compras que han venido han sido tres tres seis ocho películas diversos precios ya os digo el pedido completo no es si llegó a los no llegó a los 60 euros algo así pero en conjunto los precios pues no es le han salido cinco por película no, no hay que estudiar caso por caso esta ha costado ocho euros conscientemente pero esta por ejemplo estas dos pues esta ha costado seis euros o seis euros y medio y esta ha costado solamente cuatro y medio o cinco y esta ha costado cuatro y así con todas o sea hay que estudiar caso por caso en el pack de The Race dos euros por película hay que ir caso por caso porque el precio no es el conjunto sino el individual muchas veces y ya está con esto nos despedimos con este nuevo unboxing de Italia que me ha sorprendido no esperaba que llegase hoy y ya saben nos vemos en la próxima hasta pronto denle a like suscríbanse comenten todas esas cosas hasta pronto